Música 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 Nuevas experiencias comunicativas y pedagógicas con la diversidad y la diferencia ante la crisis actual. Música Amables saludos a toda la comunidad universitaria desde los equipos de trabajo, manos y pensamiento e inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria, comunicación aumentativa y alternativa y Acacia UPN. Música Sin duda este momento que vivimos los humanos se constituye, en medio de la complejidad de la situación, en oportunidad para generar otras alternativas, otras opciones que, con visión optimista, nos permitan llegar a todas las poblaciones, especialmente aquellas que por su condición pueden quedar marginadas o excluidas de los procesos educativos y sociales. La COVID-19 nos impulsó a fortalecer, desde una perspectiva incluyente, un giro en las dinámicas habituales de mediación comunicativa. Ese contacto cara a cara que se establece entre el intérprete y el estudiante sordo debió sustituirse por la mediación virtual con apoyo de celulares y computadores como estrategia para mantener informada a la población sorda, tanto de los comunicados internos de la UPN como la proveniente de organismos estatales. El servicio de interpretación se ha duplicado para poder atender las necesidades de acceso a la información y la comunicación que requiere, de manera permanente, esta comunidad, y bajo el principio esencial que no debemos olvidar quienes estamos educando. Los sordos no oyen, señalado por el destacado lingüista y antropólogo Robert Johnson de la Universidad de Calaudet. Y que es un principio que afortunadamente circula y se fortalece en nuestra cultura institucional. Asimismo, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, surge el cuestionamiento sobre el tipo de adaptaciones y adecuaciones que debe tener en cuenta el profesorado de la UPN en el momento de diseñar y preparar las clases virtuales. Este cuestionamiento animó, con base en la experiencia y el trabajo interdisciplinario, a plantear algunas pautas que pronto enviaremos a todo el profesorado. El tema de proyección social desde la sala de SAA y con apoyo del grupo de estudiantes de educación especial que terminaron con éxito el proyecto de grado, estamos interactuando con las familias para conocer sus dificultades y contribuir virtualmente en el proceso educativo del cuidado y educación de los niños con autismo, síndrome de Down, déficit intelectual, síndrome de Peiffer, entre otros, que asisten a la sala y que se benefician del bloque interactivo comunicando.yento. Del mismo modo, con las lecciones aprendidas durante la participación en Acacia, proyecto Erasmus+, alcanzamos un mayor grado de comprensión sobre el uso de adaptaciones tecnológicas y el diseño de ambientes de aprendizaje que hoy resultan pertinentes para asumir las estrategias de educación virtual ante la pandemia que nos afecta. Estas acciones son nuestro reto. Muchas gracias. Estas acciones son nuestro reto. Muchas gracias.